Saluditos hermanos, saluditos de aquí, de la gran manzana, saluditos. La gran manzana, esto es muy concurrido hoy, es muy concurrido. Ya va cogiendo vía a la ciudad y todo. Saludos Brenda, saluditos, saludos a mi papá, saludos a todos los hermanos, a todos los amigos, a todos los cubanos de Guayo. Saludos al vikingo, el hermano Robertín. Dale. Esta es la ciudad Brenda de los puertorriqueños. Aquí hay bastante comunidades puertorriqueñas y comida puertorriqueña para donde quieras. Arojo, a andule, lo que tú quieras comprar aquí. Y barato. Y barato. Tenga cuidado siempre con estos muñecos. Tenga cuidado con estos muñecos, con los Mickey Mouse o estos. Una vez, al principio que yo vení para acá, uno de estos, no sé si fueron ellos o no, pero me dijeron de tirarme una foto. Los muñecos estos, los Mickey Mouse o estos. Y la mujer me estaba metiendo, recuerdo que la mujer era chiquita, era pequeña y el hombre estaba grande, pero la mujer me estaba metiendo las manos en la cartera. Así que, ojo con esto, a ver, ojo con esto. Otro Mickey Mouse. Dicen de tirarte una foto, dicen de tirarte una foto, y entonces te abrazan para tirarte la foto, luego un muñeco, y la muñeca le mete las manos bien finitas para el bolsillo. O sea, la suerte es que yo me di cuenta, sabes, que soy un tipo nervioso, yo me di cuenta, yo digo, oye, mira, no quiero fotos, no quiero nada. Esto es lo que son, un par de descarados, lo que son ustedes. Así mismo le dije. Pero, ojo, la mujer no son ellos, no yo. Pero para ellos, para que tengan cuidado con los muñecos. Ojo. Ojo. Bien concorrido que estaba ahí. 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 Para eso, ya. Bien concorrido, ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mira! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Cuántos tonos es? ¿Cuántos tonos es? ¡Dale! ¡Nos vamos a cogerlo!